... formando en vivo, salvo para José Carlos... ... la verdad muy mentalizados para poder obtener la clasificación ... si bien es cierto hay algunas bajas pero... ... confiamos en el compañero al que le toque si está al 100% ¿Cuál es el plan, la idea para jugar allá en terreno difícil? Igual, ser protagonistas, ir a presionarlos y poder concretar las jugadas ¿Cómo? ... la situación más imposible ¿no? ¿Cómo? ... la situación más imposible, se puede... ... si claro se puede... ... es más importante... ... si claro estamos yendo con mucha confianza y seguridad en el equipo ... si claro... ... gracias... ...